Exceder con nuestro vehículo a la velocidad permitida puede conllevar la pérdida de hasta seis puntos del carné y 600 euros de multa o incluso la comisión de un delito contra la seguridad vial si se circula a una velocidad superior en 60 kilómetros hora a la permitida reglamentariamente en la vía urbana o a 80 kilómetros hora en vía interurbana. En muchos casos la diferencia entre las distintas sanciones aplicables es de apenas unos pocos kilómetros por hora y ahí el margen de error de los radares juega un papel fundamental. Tal y como figura en la reglamentación vigente el margen de error de los radares fijos es de 5 kilómetros hora hasta llegar a 100 kilómetros hora y de un 5% cuando se supera esa velocidad. En los móviles el margen de error aumenta hasta los 7 kilómetros hora hasta una velocidad de 100 kilómetros hora y a partir de esa velocidad de un 7%. La DGT tiene en cuenta que la probabilidad de que un ciudadano tenga que ir a los tribunales por la molestia que le supone luego que no le toque un juzgado minoritario que no le dé la razón y que no sea condenado en costas. Por ello muchos ciudadanos deciden pagar la multa y no recurrirla a pesar de que se podría haber reducida la sanción a más de la mitad del importe en algunos casos, lo que a la DGT le supone un mayor ingreso haciendo un negocio buenísimo con esta forma de proceder.